hola 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 bombón ¿qué tal? ¿cómo estás? espero que estés muy bien te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en mi canal bombón ASMG y te doy las gracias por elegirme para relajarte en el día de hoy en este vídeo como habréis podido ver en el título voy a estar enseñándoos todo lo que he comprado de Shane de Shane, Shane, Shane en el último un pedido te apetece quedarte te apetece el plan genial a mi me encanta la idea y me encanta que te quedes aquí conmigo viéndolo todo y me des tu opinión ay que bien vamos a pasar un rato juntas como me alegro que te echaba de menos pues voy a empezar a enseñártelo todo tu ponte cómodo y disfruta de esta sesión entre amigos a ver a ver cómo puedo abrir esto sin destrozarlo todo sin destrozarlo todo esto que es exclusive makeup organizer organizer supongo decidme que no soy la única que lee las cosas así en inglés y luego recapacita y dice que acaba de encender el vecino la ducha espero que no se escuche música ni nada porque no tengo otro momento para grabar entonces bueno si es agua no creo que se escuche mucho me encantan estas burbujitas que traen los envoltorios de las cositas frágiles es algo superior a mi ya ya sabéis para qué es? es para poner los algodoncitos de los redonditos para desmaquillarse los discos desmaquillantes son para ponerlos aquí y tenerlo todo un pelín más organizado lo vi y como tenía como brichitos me gustó y encima estaba de oferta te gusta a ti también te parece lindo a mi me gusta la verdad cuando me ponga a organizar el baño ya te contaré a ver que tal de estos he cogido dos has visto que no había he abierto nada esperándote para enseñarlo otro exclusivo makeup organizer mirad es para poner por ejemplo los pintaguñas los pintalabios para tenerlo todo un pelín más organizado no sé qué tal se escuchará el tapping chicos pero bueno son mis uñas y qué tal qué te parece te gusta es para tenerlo todo un poco más organizado porque sabes que soy un desastre te gusta verdad me alegro creo que primero voy a seguir con los productos que he pedido más de hogar o de baño o algo así es un rizador de pestañas y lo vi y quería uno desde hace un montón de tiempo y me pareció económico la verdad más económico que en otros sitios y dije pues lo voy a coger no sé si me costó un euro o así o sea o uno de 50 súper poquito luego me había pedido estas bueno dos esponjitas de estas de maquillaje es bastante suave la verdad me gusta me gusta me gusta son mis dos primeras esponjitas una de ellas no la ves porque está en el baño porque es con la que me he maquillado un poquito antes de recibirte porque si no vaya cara no entonces bueno es bastante no sé parece resistible no lo sé bueno bastante suave y bastante cómoda estos son unos polvos faciales que a ver cómo lo puedo abrir sin romperlo todo vamos a ver qué tal son porque tenían muy buenas opiniones unos polvos matizadores qué lindo la verdad la presentación con una bolsita y todo y una cajita qué lindo por favor pues la verdad muy lindo parece muy lindo la verdad me gusta a ver cuándo lo pruebe qué tal pero me la no sé el aspecto que tiene la presentación y todo me ha gustado me ha gustado y por si queréis saber el número y todo es el 102 nude pink nude pink nude pink nude pink a ver mirad son unos pendientes que se enganchan aquí y son como unas alas y y bueno son bastante bonitos mirad veis que es una serpiente brilli brilli pues trae el aro el arito para tú ponerle el la serpiente luego voy a ver cómo queda oye son muy lindos la verdad los vi y me gustaron y lo bueno es que puedo sacar este pendientito de aquí y me lo puedo poner en mis aros normales así que oye ni tan mal me gustan me gustan un montón me parecen muy originales y el estilo me encanta y este es el anillo el conjunto del anillo o sea de los pendientes este es el anillito es muy lindo que sí o a mí por lo menos me gusta es mucho mi estilo así emplateadito vamos a ir ahora con la ropita que he cogido pero mirad es que no lo he abierto esperándos esto es amor es un vestidito largo es un vestidito largo y dije y dije es súper bonito ahora para el invierno así es un color cálido que me gusta para el invierno la verdad los colores cálidos y bueno es una tela bastante bastante parece calentita no sé no sé si vendrá por aquí a ver qué tipo de tela es para deciroslo mirad Shane la talla es made in china y pone que es 60% poliéster 35% viscose y 5% spandex que no tengo ni idea de lo que es bueno pues es un acto muy calentito la verdad no es muy grueso pero bastante más grueso que otras cosas yo creo que sí o sea que otras prendas yo creo que sí next os acordáis de esa serie o sea de ese programa no sé si alguno lo veíais pero es que era un cachondeo yo el otro día en tiktok vi un vídeo que era recordando esto de next y digo madre mía qué gente ay esto es lo que voy a utilizar en el próximo videoclip yo creo que por cierto estoy trabajando música nueva así que estaros muy atentos bueno es un conjunto negro ay que se me ha caído es un conjunto negro es una faldita una falda y el top también como veis con brillantitos y voy a dejar por aquí alguna foto para que lo veáis puesto es una tela parece como de licra diría yo no lo sé a ver si lo pone yo creo que yo no acierto ni una no acierto ni una mira pone 95% poliéster y 5% elastine si se estira parece que cede bastante bien y parece el típico o sea la típica tela que se adapta a tu cuerpo parece estaros atentos porque este año se viene mucha música nueva estoy trabajando y estoy muy a tope la verdad estoy muy motivada que lindo por favor es otro vestidito la foto es súper bonito la verdad la talla S la tela parece que abriga bastante y voy a leer a ver de qué está de qué está hecho qué tipo de tela es igual 95% poliéster y 5% elastine oye seguramente no se pronuncia así y yo soy un poco inculta y lo digo así pero tú me entiendes y tú me quieres tal y como soy así que y vamos con el último es otro vestidito es otro vestidito y este es muy fino yo en las fotos pensaba que sería más grueso porque al ser para invierno con manga larga pensaba que sería más grueso y este es 65% poliéster y 35% viscose entonces bueno es bonito parece bonito y parece que queda muy bien la verdad pero es finito es finito bueno espero que te haya gustado esta enseñación de lo que he comprado en Shane espero que te haya gustado mucho este vídeo que te haya parecido entretenido y que te haya ayudado a relajarte esta quedada de amigos nos vemos muy muy prontito no olvides darle like a este vídeo si te ha ayudado a relajarte y te ha gustado y no olvides suscribirte si todavía no estás suscrito y ves mis vídeos regularmente porque eso me ayuda un montón así que nada te mando muchos kisses te mando muchos kisses y nos vemos muy prontito chao chau 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 Gracias por ver el video.